Me puse mis botas, me puse mi sombrero, me puse el pantalón, camisa de cuadros como los vaqueros, me mostré a mi caballo, subí por la colina, para llegar al rancho donde vive mi morenita. Y yo, 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 te pregunto mi amor, si me amas o me te amo yo. Y yo, 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 te pregunto mi amor, si me amas o me te amo yo. Y esto es para ti, seguimos dejando huella en mis cachorritos, no hay más. Con un ramo de flores, llegué y toqué su puerta, salió mi morenita, se veía muy contenta. La tomé de la mano y la miré a los ojos, le dije yo te amo, quiero probar tus labios rojos. Y yo, 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 te pregunto mi amor, si me amas o me te amo yo. Y yo, 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 te pregunto mi amor, si me amas o me te amo yo. Y yo, 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 yo.